Aquí, no sé qué vamos a encontrar aquí, parece una celda. En lo que él movía en ese momento era una celda. Sí, una prisión justamente. Y está un poco oscuro. Lo siento, no tengo una lámpara. Y... Oh, miren. No, no es una ofrenda prehispánica, ¿no? No, dedicada a ningún dios es simplemente la representación de un muerto, de un pobre prisionero que se quedó aquí y se murió. Justamente aquí te morías y te traían. Ahora vamos a... Ay, en la madre. Pensé que era alguien. ¡Pobrecito! No hay que arrestar aquí, ¿eh? Sí, las películas sí reflejan una realidad que estuvo aquí hace mucho tiempo. Hola a todos, bienvenidos a Una Aventura Más en Italia. Te encontramos en los límites de la región de Emilia-Romaña y la Tuscana. Y en especial porque, si pueden apreciar el castillo que está a mis espaldas, estoy tratando de enfocar. Se llama el castillo di Popi, que es el nombre del pueblo y perteneció a una familia medieval muy importante, casi tan importante como los Medici, que se llamaba Guidi, Guidi en italiano. Y una cosa muy importante y maravillosa es que Dante estuvo aquí hospedado en algún momento de su vida. Y Dante, que no solo fue un poeta, sino también un político muy activo y un guerrero, que esta faceta yo no la conocía y la acabo de descubrir. Entonces los invito a acompañarme, a mirarlo adentro y... pues nada, solo disfrutarlo. ¡Suscríbete al canal! Estoy en el primer, no, sí, segundo piso del castillo y o sea, imagínense haber vivido en esa época, haber sido huésped en un lugar así o mejor aún haber vivido aquí porque era tu casa, que tu mamá te llame, ya vente a desayunar y le dices, ya, ya voy, ya voy. Es un lugar increíble, es increíble, absolutamente mágico. Ahora vámonos hacia la torre, vamos a subir todas esas escaleras así que acompáñenme que todavía me falta. Tengo que decirles que las escaleras son bastante estrechas, por suerte yo soy chiquita y no tengo problemas, pero ya casi llegamos. Lo que nos hacen, abbiamo, no, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.